Música Muy buenos días, tardes o noches caballeros Yo soy José Miguel Calderón como siempre acompañándolos Hoy vamos a hacer un video extremadamente interesante Porque lo que tengo aquí es mi investigación con los datos más importantes Del nuevo GR86, el auto que está haciendo revuelo por toda la prensa especializada con su lanzamiento Y además los datos de sus competidores más importantes, los competidores cercanos Ok, dícese Golf GTI, Subaru WRX, Mazda, Miata MX-5 Aquellos autos que vas a tomar en cuenta como deportivos a la hora de buscar un carro en esta categoría de precio en el segmento deportivos Así que este va a ser un video soberanamente interesante para saber con qué armas llega el nuevo GR86 Para enfrentarse a los carros que ya están muy bien posicionados en el segmento, ok Que empiece el juego Primero que nada hablemos del 8.6 Nuevo FA24, 2.4 litros boxer naturalmente aspirado, 228 caballos de fuerza, 250 Nm de torque Con esto mejora la aceleración de 0 a 100 km por hora a 6.3 segundos Tiempo que vas a tener disponible solamente si lo compras con transmisión manual Compras automático, todavía el dato no existe Pero sabiendo los números de la generación pasada Deberías aumentarle un segundo al 0 a 100 por lo menos, ok Así que ya no es una cosa super lenta como era antes En donde si lo comprabas automático un Honda Fit era más rápido Ya, vamos a tomar el tiempo más rápido de 6.3 que es solo con la caja manual Tracción posterior, practicidad Hablemos de practicidad en este carro Nula, no existe Tiene plazas traseras Pero, o sea, si eres un ser humano que nació con piernas De nada te sirve Así que son irrisorias, son inexistentes No sé por qué las tiene, pero las tiene Maletero, igual No es un carro práctico Es un carro que es más bien un juguete Para track days, para autocross, para fin de semana, punto Consumo de combustible Epa, ya midió el FA24 para este auto, ok Estamos hablando de 57 km por galón o 15 km por litro Un gran rendimiento de combustible para este tipo de vehículo deportivo Bueno, eso no cambia El 86 siempre ha tenido un buen rendimiento porque es liviano Y luego hablemos de precios, ok Vamos a hablar del precio más barato al más caro disponibles en Latinoamérica Este nuevo GR86 y el nuevo BRZ todavía no tienen precios confirmados para ningún país latinoamericano, ok Pero vamos a utilizar como referencia los precios ya existentes Porque aquí Otto Yoda ha confirmado que no cambia su categoría de precio Mantiene categoría de precio Así que teóricamente podríamos quedarnos con los 28 mil dólares en el caso de lo más barato En lo que arranca un BRZ en México Y en el caso de lo más caro nos vamos a lo que cuesta un GT86 full equipo En este momento en Argentina 62 mil 400 dólares Voy a callar Eso pasa cuando votas con la mano izquierda Sea como sea es un precio razonable para la categoría de precio dependiendo de tu mercado, ok Ojo, estamos utilizando como referencia de precio a Argentina y no a Ecuador A pesar de que Ecuador es un mercado más caro Porque en Ecuador es imposible encontrar precios por internet En las páginas web las marcas no ponen los precios La prensa especializada tampoco comparte los precios Me imagino que es porque saben que es absurdo y es algo que da vergüenza Pero en fin, vamos a utilizar a Argentina como referente de mercado muy caro Y a México como referente de mercado muy barato ¿Qué hubieran hecho ustedes? Y ahora si pasemos con el primer competidor Golf, GT y de Volkswagen, ok Vamos a hablar de la generación MK7 y MK8 Porque por ejemplo en México están a punto de recibir la nueva generación MK8 Entonces ellos están a punto de cambiar la MK7 Pero en muchos otros mercados todavía no vamos a cambiar a la MK8 así de rápido Entonces hay que tomar en cuenta la MK7 como competidor a este carro si llega a tu mercado Primero hablemos de la MK7, ok 2 litros turbo, 230 caballos de fuerza, 350 Nm de turbo power De 0 a 100 km por hora, 6.1 segundos Ligeramente más rápido que el 8.6 Mucho más potente que el 8.6 Y este viene disponible con caja manual y automática de 7 velocidades doble embrague Tracción delantera Y en cuanto a practicidad nuestro Volkswagen Golf GTI Para empezar ya no está disponible en esta carrocería de 3 puertas Ahora solo es el 4 puertas Así que en practicidad si le sacan la m*** al 8.6 Es un carro que tranquilamente puede ser un carro familiar Tiene un maletero amplio, es cómodo Además el consumo de combustible no está nada mal 61 km por galón por la EPA a 16 km por litro Ojo, hay que mencionar un paréntesis aquí Tanto en el auto anterior, el 8.6 que he mencionado Y en este GTI Los consumos de los que estamos hablando son mixtos ¿Por qué mixto? Mitad carretera, mitad ciudad Y estamos usando esta referencia de consumo Porque la EPA solo ha compartido el dato de consumo mixto Del nuevo GR86 con el FA24 Todavía no tenemos consumo oficial en ciudad Así que para todos los autos que vamos a mencionar El consumo del que estemos hablando es consumo mixto Y ahora volviendo al Golf GTI MK7 El precio en el que arranca en el mercado más barato latinoamericano O sea el mexicano Es de 24.600 dólares Mientras que en Argentina Se puede llegar a costar 47.000 dólares Vamos a hacer un paréntesis con este tema del precio en Argentina Confírmame por favor amigo argentino en los comentarios Según algunas webs de prensa especializada argentina Este carro en Argentina arranca en 24.000 dólares clavados Me parece imposible ¿Por qué? Porque es importado de México Así no paga impuestos Como podría costar menos que en su país de procedencia No tiene ningún sentido Entonces investigando un poco más En algún blog por ahí Encontré los números 47.000 Y en otros 54.000 Confírmame ¿Cuál es el precio real del Golf GTI en Argentina? MK7 ¿47 o 54.000 dólares? Y ahora vamos a hablar del MK8 ¿Por qué he metido 54.000 dólares a Aftallar? Porque el MK8 Autocosmos Argentina Dice que va a costar 54.000 dólares Una vez introducido al mercado argentino En el MK8 hablamos del mismo 2 litros turbo Pero ahora con 242 caballos de fuerza 370 litros de metro de torque Y un 0 a 100 de 6 segundos clavados Transmisión manual todavía disponible DSG de 7 velocidades Tracción delantera Ahora el consumo exactamente igual 61 kilómetros por galón mixto 16 kilómetros por litro El precio más bajo Que sería el precio de México Aún no hay señal alguna Es un precio no registrado Pero sabiendo que mantiene también categoría de precio Muy probablemente va a rondar los 25.000 dólares en México 24 y pico Mientras que en el mercado más caro Dice que Argentina Aparentemente 54.000 dólares es a lo que va a llegar El Golf GTI MK8 Entonces, damas y caballeros El Golf GTI MK8 en general Sin importar si hablamos de la generación MK7 o MK8 Es más rápido que el GT86 Es más confortable que el GT86 Es más práctico que el GT86 Consume menos que el GT86 Y es más barato que el GT86 Perdón, GR86 No me acostumbro al cambio O nuevo BRZ Así que el único motivo Por el que tú podrías decir Prefiero el nuevo GR86 Slash BRZ Al GTI Sería un motivo O emocional Porque te gusta la marca O la sensación de conducción De un tracción posterior No son competidores directos Son autos con intenciones diferentes Pero son competidores A la hora de decir Quiero comprarme un deportivo En esta categoría de precio Así que sí compiten Así que por ahora No veo como El nuevo GR86 Para el común denominador De personas Podría ganarle en ventas Al rey Justamente del segmento Que es el Volkswagen Golf GTI Querido por muchos latinoamericanos En parte porque es un autodeportivo Bastante accesible En parte porque lo hace todo bien Y pasemos al siguiente contrincante Subaru WRX Un carro que ya tiene Algunos añitos en el mercado Todavía no va a cambiar el carro Así que va a continuar igual Por todo este periodo Hablamos de un 2 litros Boxer Turbo Aquí 268 caballos Y 350 Nm de torque De todos los competidores Este es el más potente Y también es el más rápido Con 6 segundos de 0 a 100 km por hora Clavados Puedes tenerlo automático CVT Que te da un rendimiento De combustible razonable Y dicho se le pasa Entre paréntesis Me quito el sombrero Con esa caja CVT de Subaru Yo antes de probar este carro Le tiraba a mi Decía esto debe ser una porquería Como le van a poner una CVT A un WRX Una vez que la prueba Sinceramente No sientes diferencia Con una de convertidor De par convencional De hecho funciona muy bien Acoplada a este motor 2 litros Boxer Turbo Y bueno la caja Que yo siempre recomiendo Para comprar este carro La transmisión manual Dicho se de paso La aceleración de 0 a 100 km por hora De 6 segundos La logras con la transmisión manual Con la CVT Aumenta de 1 segundo Ya 0.8 segundos En realidad ya Matemáticas hijo Este carro viene con tracción integral Y en cuanto a practicidad Bueno es un sedan De 4 puertas con maletero Probablemente el más práctico De todos los carros También en la lista Además el más rápido La tracción integral Le permite ser un carro Que se conduce muy bien También en el circuito Es un carro casi perfecto Muy difícil competir Contra este señor A pesar de eso En el mercado mexicano Por ejemplo No es el carro Que mejor haya ingresado Aparte me imagino Por el precio Y es que es el más caro También que vamos a mencionar Este carro arranca En 33.250 dólares En México Aquí hay un factor interesante Ok México se caracteriza Por ser el mercado Latinoamericano Para comprar un auto nuevo Más barato Que puedas encontrar en el mundo Pero porque ellos Producen muchos De dichos autos Entonces no hay costos De importación Se hacen en el país Cuando entran Los costos de importación Y los aranceles A tallar La figura cambia Lo que pasa con por ejemplo El Subaru WRX En mi país Perú El Subaru WRX Cuesta prácticamente Lo mismo que cuesta en México El mercado más barato De Latinoamérica Entonces mientras que Para un mexicano Bueno un GTI Un BRZ Y un WRX Están en diferentes precios Para un peruano Cuestan exactamente Lo mismo los tres Vaya no encuentro fallas En su lógica Volviendo a la plata 33.250 dólares En el mercado más barato Que vamos a poner Como referencia en mexicano Repito Y ahora vamos a tomar El más caro de todos Ya No encontré cuánto cuesta El WRX Ni en Ecuador Ni en Argentina Pero encontré que en Argentina El STI Que es la versión más cara De este carro Cuesta 86.000 dólares Así que haciendo Más o menos Un cálculo En porcentaje De lo que aumenta En cuanto a WRX A STI En la mayoría de mercados Puede llegar A la conclusión De que el Más caro de todos Los WRX Dices en Argentina Corréjenme si me equivoco Costaría 67.000 dólares Aproximadamente Dicho esto Contra el GT86 WRX Es más rápido Es más práctico El consumo de combustible Es mucho mayor Eso sí Con 37 kilómetros Por galón O 9.7 kilómetros Por litro Claro Hablamos de un carro Con tracción integral Permanente Hablamos de un carro Con motor o boxer Que tienden a consumir Siempre más combustible Así que sí Obviamente Es más gastón De gasolina Un tema Que sí puede llegar A ser tomado en cuenta En esta categoría De precio Mucha gente dice Oye si te compras Un deportivo No te interesa El consumo Ya en esta categoría De precio Todavía te importa Y en cuanto al precio Sí es mucho más caro Que el 8.6 Así que sí Podría ser un factor A tomar en cuenta Para que tú Decidas comprar un 8.6 Y no uno de estos Ahora muy probablemente Si necesitas un carro De cuatro puertas Es porque tienes familia Y en ese caso Descartarías totalmente El 8.6 A no ser que vaya a ser Un auto secundario Solo para ti Un juguete de fin de semana Y si no te alcanza La plata para este carro Muy probablemente Comprarías un GTI Hay algo que este joven No haga bien Y ahora sí Vamos con el competidor Directo absoluto Hablemos del Mazda Miata MX5 El Miata MX5 Tiene dos cosas Que lo caracterizan Primero Es un carro Muy 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 liviano Así que es veloz Y es por eso Que le sacaba la mierda En cuanto a aceleración Al GT86 De generación pasada Slash BRZ Este carro Ostenta 2 litros Naturalmente aspirado 181 caballos de fuerza 204 Nm de torque Actualmente entonces Ya el nuevo GR86 Lo revienta En cuanto a potencia Pero a pesar de eso No es mucho más rápido El Miata logra De 0 a 100 km por hora En 6.4 segundos Cuando acoplado A su caja manual También puedes tenerlo En caja automática Que le aumenta Un poco más de un segundo Al 0 a 100 km por hora Continuando Ni hablar con el RF Caballeros Porque ya bueno El Miata Es un buen auto Como deportivo Pero si querías Deportividad RF no es para ti RF muy bonito Todo Pero no corre Ahora Las transmisiones También disponible Manual Automático Tracción posterior También Y es básicamente Por esto Que el Miata Va a ser el competidor Directo Ideal Del nuevo GR86 Además porque En cuanto a practicidad También nulo Maletero Nulo Es un Roadster De 2 asientos Solamente Así que es aún Menos práctico Que nuestro GR86 Slash BRZ Y en cuanto a consumo De combustible Tenemos 46 km por galón O 12 km por litro De la EPA Para consumo mixto Así que sorprendentemente Es mucho más gastón Que nuestro nuevo GR86 Que bueno Ni tan sorprendentemente Obviamente es un desarrollo De un motor nuevo Este 2.4 Boxer Está acorde A nuevas regulaciones De emisiones Que el Miata Todavía no contempla Así que si Es predecible Que sea un auto Bastante más rendidor De combustible Un nuevo Miata Eventualmente Probablemente tenga Un motor turbo O algo por el estilo Y a ver si Miata Va a incorporar El nuevo 2 litros Skyactiv Turbo De 250 caballos Para la siguiente generación Muy probablemente En alguna versión Tope de gama Ok Ahora Precio de Miata Ahí si revienta Todo el mundo Porque Miata Arranca En el mercado mexicano El más barato de todos Desde 20.400 dólares Mucho más barato Que GR86 Que debería arrancar 8.000 dólares Arriba de eso En el mercado más caro Eso si Miata se puede ir al cielo Puede llegar a 80.000 dólares En los mercados más caros Y en este caso Si estamos hablando De Ecuador Para tener un Miata Full equipo En Ecuador Pagas 80.000 dólares Americanos Oye está bien ser menso Pero por qué llegar al abuso Por qué no utilizamos Argentina Como en los otros autos Como referencia Porque Mazda Aparentemente No conoce La existencia De este país Uy que puto De hecho esto Caballeros Entonces en resumen A nivel performance GR86 Se pone a la par De sus competidores No ha venido para ser Un rey de la categoría En cuanto a aceleración De 0 a 100 Y superar a todos Bajando de 6 segundos El 0 a 100 kilómetros por año No ha venido para eso En la categoría Ya no es de los más lentos Pero vamos a decir Que se pone dentro del promedio Este nuevo GR86 Slash BRZ Llega a superar A su rival máximo Miata Pero no llega al punto De superar a GTI O a WRX En el apartado Performance Y en cuanto a practicidad No hay nada que hacer Estos dos autos Lo revientan Y volvemos A la idea inicial De este video GR86 No es el carro Para aquel que tiene familia Y tiene un solo auto En su garaje Definitivamente no Es el carro Para aquel Que tiene otro carro En su garaje O para el soltero En todo caso Que se puede dar el lujo De tener este tipo De vehículo deportivo Que es amante De los track days Amante del autocross Pero no necesita Realmente la practicidad Englobada en el vehículo Lo compra porque le gusta Porque le parece apasionante La conducción que entrega Es un tracción trasera Propiamente dicho Si el tema Del look Un poco femenino Que algunos pueden Atribuirle al Miata No es para ti Esto definitivamente Te da una propuesta Coupé extremadamente Acorde a lo que uno Esperaría del look De un auto deportivo Japonés No vamos a decir Que viril se ve Porque no es la realidad No se ve extremadamente viril Pero definitivamente Es la experiencia Lo que te vende este auto Experiencia de conducción Experiencia de deportividad Experiencia de Dorito King Tamas y caballeros Ese es el GR86 ¿Vale cada centavo? Bajo mi punto de vista Si vale cada centavo Es una propuesta Diferente a lo que Te van a entregar Todas las otras marcas En el mundo moderno Con sus cuatro puertas Y sus motores turbo Mucho más orientada Para el purista De la conducción Que solamente quiere Un motor Una caja manual Y tracción posterior Este es el carro para ti O sea Si a ti te gusta Toda la onda de Supra De los BMW De inicio de los 2000 Toda esa onda Que en el mundo moderno Ya no vas a poder encontrar En un paquete económico Entre comillas Lo puedes tener Con el GR86 Dicho esto Suscríbete si te ha gustado Este video Síganme también En Instagram Como el Dios de los Autos Oficial Y en Facebook y TikTok Como el Dios de los Autos No vamos a malinterpretar Mi apreciación Sobre estos datos Ok Que son datos concretos Son números Al final del día Porque también Tenemos que tomar en cuenta El factor diversión Y el factor diversión No se puede poner en números Lo que sí les puedo decir Es que un carro De tracción posterior Tiene el factor a su favor Y eso tampoco Vamos a malinterpretarlo Con que es mejor Que un GTI O mejor que un WRX Son diferentes Tus necesidades Te van a empujar Hacia uno de ellos Pero Si hay que dejar Bien en claro Que si quieres uno de estos No te sientas mal Por la existencia De todos estos Porque La existencia De todos estos Y sus números espectaculares No quiere decir Que sean superiores a estos Simplemente depende de ti Para qué vas a usar el auto Qué tipo de conducción Estás buscando Qué tipo de deportivo Estás buscando Y dicho esto Síganme también En mi nuevo canal El Dios de los Autos Imparable Y en las noticias El Dios de los Autos Inmortal Yo soy José Miguel Calderón Muchas gracias por seguirnos Y por mantenerse enganchados Al contenido Del Dios de los Autos Chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!